están bastante arraigados. Entonces, hay una labor que entendemos que es parcial y porque entendemos que no debe limitarse solamente a los niños y a las niñas, sino que hay una pata muy importante en la reunión educativa, entendiendo por tal al profesorado y a las familias, que se nos queda fuera, pero bueno, es hasta donde llegamos en este momento. Y este año lo hemos ampliado, no ciñéndole solamente a las sesiones de teatro, sino repartiendo una serie de materiales educativos para que luego el profesorado pueda seguir trabajando estas temáticas en el aula, a partir de una serie de preguntas muy sencillas para que se pueda seguir trabajando el tema. Después, también hemos desarrollado este año por primera vez unos talleres de educación financiera. ¿Cómo nos surgió este día? Pues lo mismo, pulsando un poco el sentir, muchas veces, de la realidad que tenemos más cercana, pero también de lo que nos llega a través de las redes sociales, a través del mail, y lo que pretendíamos era dar unas nociones, no tanto para formar, sino para informar, debatir, conocer cuál era el disgusto, muchas veces, de la gente.